Actitud. La clave está en la actitud. La actitud, esta forma de hacer las cosas, es lo que la gente percibe directamente, más que otra cosa. Liderazgo, como os decía antes, estoy repasando y concluyendo, liderazgo, mandarnos dirigir, recordarlo, convence si te crees lo que tú estás haciendo y tienes que ser capaz de apoyar a la gente que está en lo tuyo. Y luego el talento. Cada uno tenemos el talento que tenemos. A mí hay una frase que me gusta mucho de Marina, que es de que un poco, aparte del uso inteligente del recurso, la vida viene como una partida de cartas y a ti las cartas te vienen danas. Pero con un juego mediocre puedes ganar una mano de póker. Todo depende de la inteligencia que le pongas, de lo arriesgado que seas y de cómo tú manejes este juego de cartas. Y el talento es algo que nos viene dado. Lo importante es reconocer dónde está nuestro talento, porque si lo reconoces puedes desarrollarlo y seguro que vas a triunfar. Os pongo aquí uno de los libros, el único libro que voy a recomendar, aparte de los míos que salen al final, que es de un matemático, de Carroll, y es una frase de Galicia. Que esto va muy rápido, que el mundo va muy deprisa. Y hay un episodio del cuento en el que hay esta pregunta. Y seguramente ya estamos yendo demasiado lentos y hay que ir mucho más rápido. Hay que ser capaz de anticiparse. Esta capacidad de anticipación es la que te va a permitir tirar para adelante y, si es posible, intentar triunfar. Ahí tenéis un Galápagos, una foto de Galápagos y la foto de una iguana de Galápagos. La capacidad de adaptación. Al final, ideas, pero ideas que puedas probar, valores, actitudes, comunicación y adaptarse. Os dejo mi web porque aquí la tenéis y cualquier cosa que necesitéis me lo podéis enviar. Y aquí tenéis dos de mis libros. Uno es Búscate la vida, que está agotando la cuarta edición. Ahora va a la quinta. Es un libro que trata de ayudar a la gente a descubrirse. Sobre todo, explica lo que no tienes que hacer. Y el otro, que es muy divertido, que es de cuentos. Son cuatro cuentos, cuatro historias que me he inventado, pero aplicada a competencias. A vivir del cuento quiere decir que, si tú eres capaz de descubrir en qué eres bueno, puedes vivir del cuento de lo bueno toda la vida. A pasarlo muy bien y disfruta. Yo te voy a acompañar si tú quieres. Suerte. 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 Gracias.